Hey muy buenas chicos que tal Bueno estoy aquí con el capítulo Número 3 O 4 no lo se ya Creo que es el El 4 O el 3 no se bueno En un capítulo más de Minecraft Pocket Edition Y nos habíamos quedado en que Estamos haciendo aquí Que bonita la reston Que espero que pronto Pronto la saquen Estamos haciendo aquí Una sala Vale que nos había quedado aquí Muy cuqui de la muerte Y vamos a hacer Y lo que vamos a hacer ahora Vale Así pues así está bien Vale lo que vamos a hacer ahora es Ir explorando Hacia los lados Bueno creo que se ve bien De todas maneras Voy a poner aquí una antorcha Y aquí otra Pero yo creo que se ve bien Y vamos a Ir explorando Por aquí Vamos a mirar por aquí Vale El truco de la antorcha El truco de la antorcha Por si no lo sabéis Picáis O sea Quitáis la grava Y ponéis una antorcha rápidamente Para que Vale vamos a quitar esto Y bueno Y bueno Y bueno Eso no lo he echado rápidamente Para que no Ahí está Para que la grava Pues no se Para no estar quitando Todo el rato La grava Así se quema Y pues Vale Vamos a hacerlo De tres de altura Así que nada Vamos a empezar Uno Dos Y Tres Tres de altura Para que Pues tengamos más Más campo de visión ¿No? O sea Para que tengamos más probabilidades De que nos salga diamante Tierra Una cosa extraña Pero bueno La verdad Es que Es un poco extraño Porque Me hemos bajado Hasta el Fondo de la tierra Y no hemos encontrado Ni siquiera hierro Fíjate Que es extraño No sé si será por la semilla Pero Es muy extraño Que no hayamos encontrado Ni hierro Siquiera Y Bueno Vamos a continuar Vamos a poner en torcha Por aquí Y Bueno Luego subiré otro vídeo Creo que Lo subiré hoy también A ver cuando subiré Este vídeo Claro Sobre que hora Lo subiré Y Creo que lo subiré Uno Anunciando Pues una nueva serie Que quiero Que quiero hacer Y a ver que os parece ¿No? Buah Nos hemos topado con redstone No sé para dónde ir Por acá La verdad Pues no tengo ni idea Vamos a ver Vamos a ir pensando Claro Verlo aquí tan espacioso Luego entrar aquí Verlo todo tan Aplótono A ver Tengo madera No me da Me da para hacer un cofre Nada más A ver Vamos a hacerlo Sí Yo creo que sí Vamos a ir calculando O sea Ir calculando espacio Conforme hemos hecho ese Vamos a hacerlo todos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete 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 Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Y veintitrés Vale Cada veintitrés bloques Difulcación para los lados Vamos a hacerlo así ¿No? Así por lo menos Está esto pues Muy Para este lado también Y bueno Yo recomiendo una cosa Pongáis una antorcha A la izquierda Si entráis Pongáis a la izquierda ¿Por qué? Porque así os evitáis Bueno aquí voy a poner una Esta me la voy a quitar Y esta también me la voy a ahorrar Vale ¿Por qué lo digo? Bueno Si lo ponéis a la izquierda Yo bueno Por lo menos yo Si voy a la izquierda O sea si voy entrando a la cueva Si voy entrando Y tengo las antorchas aquí A la izquierda Quiere decir que voy entrando Si las tengo a la derecha Quiere decir que voy saliendo Y así pues no me lío A la hora de salir o entrar Si que voy a ir a la izquierda Si que voy a ir a por arriba Por cofres Luego esto pues lo iré cambiando Y iré haciendo escaleras de De piedra Pues para dejarlo más cuqui O para dejarlo que se vea bien ¿No? Y no estemos dando golpes Ahí contra Contra la piedra Y bueno Y subamos más rápido ¿No? Lo haré Si no os importa Lo haré fuera de cámara Para que no tengáis que Que ver ¿No? Para que no os aburráis Más que nada Ver como pongo ahí Todo el rato Escaleras ¿No? ¿Veis? Bueno Aquí he dicho que iba a poner cofres Pero los voy a poner abajo Vamos a ver Vale Tengo madera Nos va a dar Pues pongo unos cofres ¿Cuántos picos tengo? Por cierto Madre mía Menos mal que subió Tengo palos aquí Buah Menos mal Vamos a hacernos unos cuantos Unos cuantos picos Cinco picos No Seis picos Y vamos para abajo Una araña Se oye por ahí una araña Un creeper Un creeper Vamos a matarlo No quiero líos Por los pelos Fijados La araña si convendría Matarla Es que me voy a arriesgar La vida Pero no No voy a salir Vámonos abajo Que es lo que Mejor nos va a salir ¿No? No sé cuánto tendré Puesto el volumen Vale Con dos Yo creo que se oye Bastante bien Y bueno Voy a subir este Hoy voy a subir este Y El Y el vídeo que os he dicho Que va a ser la introducción A una nueva serie Que quiero hacer Y a ver que os parece ¿No? Ah Que listo soy Perdón 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 Me he dado cuenta ahora Que estaba abajo del todo Vaya tela Se me ha olvidado Hacer Cofres y hornos Hornos Quiero hacer Pues Dos o tres Voy a hacer Voy a hacer dos Y un cofre Un cofre doble Como ya se puede Y se pueden encima Poner cofres al lado Pues Viene muy bien Creo que en esta actualización Se pueden poner Comandos Pero no se como Joder Vaya tela La puta araña No se si será Un bug O algo Pero Ahí Salimos o no Vale Vamos a hacer Cofre doble Y Dos hornos Vale Ahora si podemos Bajar para abajo Y una mesa de grafteo Vale Por cierto Tenemos que salir A por madera También Porque no tenemos Bueno Vamos a bajar para abajo Lo hacemos todo Ahí Lo dejamos todo Ya listo Y así No tenemos que salir Durante un buen rato Y espero encontrar Minerales Lo que también haré Es luego ir Subiendo Unos cuantos bloques Iré contando Unos cuantos bloques Y iremos subiendo Hacia arriba Para ir cavando Por aquí Y todo eso Bueno Así tener más probabilidad De encontrar materiales Porque de momento No hemos encontrado Nada Nada La resta No está Que no la podemos picar No sirve de momento Para nada Y bueno De momento Vamos a ver Esto Esto y esto Vamos a colocarlo Esto por aquí Vale La mesa de crafteo Por aquí Y los dos hornos Uno aquí Y otro aquí Perfecto 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 Vale Hay una poca Vale 30 Vamos a poner Pues 13 sobra Y aquí también Otra poca Vale 13 Y haría antorchas Cuando se nos acabe Las antorchas Yo creo que será de día Y si está amaneciendo Veo el sol ahí un poco Y iremos a por árboles Vale Vamos a ir para este lado No se puede correr ¿No? No, no Yo creo que no No, no se puede correr Estaba pensando yo aquí Bueno pues nada Vamos a continuar Y lo dicho Voy a hacer unas escaleras Para bajar aquí Pues para bajar más rápido Y subir más rápido Solamente para eso Y vamos a poner una antorcha Está a punto de romperse Este pico Pero como hemos cogido Muchos más picos Pues no nos va a tener Un problema Para no gastar El pico ¿Has visto como suena Cuando se rompe? Está muy chulo Eso me gusta Maldita redstone Asquerosa No tengo pico de hierro Pues La leche jodida Con la redstone De las narices Fíjate si hay redstone Hay redstone Hay un montón ¿Y por qué hay un montón? ¿Por qué no sirve para nada? Cuando sirva para algo Cuando la saquen Pues ya verás como No va a ser No va a haber tanta redstone Madre mía cuánto tarda en picarse La puñetera redstone De verdad Con el pico de piedra Bueno El siguiente vídeo lo subiré O sea lo haré Después de este O sea que Lo voy a subir los dos a la vez El otro como va a durar poco Va a ser solamente Una introducción a la serie Que quiero empezar también Y nada Y a ver que tal ¿No? Un momentito Bueno Voy a poner una antorcha Que no se ve No se ve un carajo Anda mira Oh Por fin Hierro Hierro Cuánto tiempo Hace que no veamos este material Madre mía De verdad Bueno Vamos a cogerlo Poco poco hierro Yo me esperaba más Pero bueno Algo es algo Así que vamos a continuar Vamos a poner un tocho por aquí Y vamos a continuar Sé que se hace un poco aburrido Lo sé Las cuevas aburren Pero Pues hay que hacerlo ¿No? Si queremos materiales Hay que hacerlo Y bueno Y bueno Vamos a picar un poquito más Y Nada Y lo voy a dejar por aquí Iremos a Al sitio Quemar un poco El hierro Que hemos encontrado Que por lo menos Nos va a servir para Vale Nos va a servir Para Hacer un pico De hierro De hierro ¿No? Así si encontramos Diamante Pues puede cogerlo No tienen que volver Aquí la antorcha La he dejado aquí en medio Para que sepa que Se difurquen Las Las caminos ¿No? Y Vale Muy bien chicos A ver si puedo salir 5 de hierro No está nada mal Vamos a poder hacer Pues un pico de hierro Si porque un cubo ¿No? Y vamos a guardar Todo 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 Esto Guardamos Todo Y Guardamos 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 Y Guardamos Vale Esto también Y esto también Y Bueno Pues nada Lo voy a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os guste Like Y Comentar Suscribiros Si os gusta el contenido Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós